¡Hola, bisitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea y estoy muy feliz de que le hayas dado play a este video. En esta ocasión traigo un tema muy interesante, pues considero que Pies Viajeros puede ser también un espacio de reflexión. Como puedes ver en el título aquí debajo, el día de hoy te voy a hablar acerca de lo que no me gusta de Yucatán. Pero alto, antes de que reacciones déjame aclararte que este video no es para desprestigiar mi ciudad ni mi estado, por el contrario. Creo que podemos tomar conciencia acerca de las cosas negativas que tenemos como cualquier otra ciudad en el mundo y que están opacando a las cosas tan pero tan bonitas que tenemos. Así que si te gustaría saber más acerca de este tema, por favor quédate a ver este video. Número 1. Transporte público. Sin duda el transporte público, al menos en la ciudad de Mérida, es pésimo. La verdad es que tomando en cuenta el sueldo, pues el sueldo promedio de un yucateco es bastante costoso. Pagamos 8 pesos por unidades que están en pésimas condiciones o que dicen tener aire acondicionado cuando realmente no lo tienen y tienen las ventanas selladas y la verdad es que luego te mueres de calor. Muchos, no digo que todos, pero la mayoría de los conductores son groseros, no están uniformados de la manera correcta, las unidades están sucias, no reciben un mantenimiento. Sí da mucho coraje y al menos yo como estudiante lo sufro todos los días. Otro aspecto que también creo que es muy malo es la manera en que está estructurado el servicio. Porque, por ejemplo, yo para llegar al centro tardo como unos 40 minutos, si es que tengo suerte, si es que no hay tráfico, si es que el camionero está yendo pues a una velocidad moderada, pero, o sea, para ir a otro lugar me tengo que ir al centro. Entonces tardo 40 minutos, llego al centro y tengo que agarrar otro camión de 40 minutos para llegar al punto que me quiero mover. Es decir, en el centro histórico están todos los camiones para ir a otros puntos, lo cual también contamina, ensucia y deja un mal aspecto a las calles tan bonitas que tenemos en el centro histórico. Número 2, la contaminación auditiva. Sin duda, al menos en el centro de la ciudad de Mérida o zonas aledañas, la verdad es que los niveles de ruido son muy altos. Les juro que es casi imposible platicar dentro del centro porque están los ruidos de los camiones, que ya les comenté, que no están en buenas condiciones. Está el ruido de alguna construcción, los coches, las personas, los gritos y los negocios, por ejemplo, parece que se están peleando para ver qué bocina suena más fuerte. Entonces yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, que haya, no sé, por ejemplo, algún tipo de regulación en, oye, qué tan alto puedes tener tu música, hasta qué hora puedes ponerla. Entonces, pues sí, es algo que de cierta manera daña aún más la imagen que hay del centro histórico porque es muy bonito, pero los turistas tienen que estar prácticamente gritando para poder entenderse. Y no solo los turistas, también las personas que vivimos aquí. Número 3. La destrucción de áreas verdes. En las últimas semanas ha habido una siguiente problemática y es que el ayuntamiento de la ciudad ha querido como reparar las calles de avenidas y calles, pues, importantes y no las que se necesitan realmente. Pero bueno, el caso es que gracias a esto se han estado destruyendo o quitando varios puntos de áreas verdes o árboles y esto afecta claramente a la ciudad porque, para empezar, el estado de Yucatán es muy caluroso. Entonces, si tú me llenas de asfalto las calles, se va a sentir muchísimo peor. A veces la sensación térmica aquí en la ciudad es de 50 grados. Entonces, si estamos destruyendo cada vez más y más estas áreas, la verdad es que nos va a ir muy mal y nos vamos a derretir. Hace unos días me encontré en redes sociales la situación de que en un lugar, la verdad no recuerdo qué zona de la ciudad, destruyeron, no sé, un área verde como un monte, por ejemplo, o varios árboles que nos dan oxígeno, para construir un parque con césped sintético. Entonces, tú me estás cambiando una área verde natural por un césped sintético. Es como, ok, no creo que sea la mejor solución. Igual me encontré que una universidad de aquí, los alumnos plantaron cierta cantidad de árboles en una reforestación y los quitaron todos para seguir construyendo más asfalto. Entonces, si nos estamos quejando tanto del calor como, por ejemplo, yo ahorita me estoy derritiendo, creo que deberíamos, por nuestra propia cuenta, plantar arbolitos, plantar lo que sea, pero contribuir a esta causa porque nos estamos quedando sin áreas verdes. Número 4. La suciedad en las calles. La verdad es que Mérida la conocen como la ciudad blanca, pero creo que pronto podríamos quedarnos sin este título, ya que en las calles hay muchísima suciedad. Por ejemplo, en los mercados, en el centro, en Paso de Montejo, en ciertas colonias. Por ejemplo, yo hace unos meses viajé a Campeche y me sorprendí al ver que el mercado es limpiado cada dos horas. Y en realidad está limpio, huele, pues huele bien, te gusta estar ahí. En cambio, vienes aquí a un mercado de Yucatán y ves la basura, las aguas negras, el olor es insoportable. Afecta la experiencia de cualquier ciudadano o de cualquier viajero o turista que quiera adentrarse al fondo de la ciudad. Otra situación es que, por ejemplo, los servicios de limpieza o de basura, de recolección de basura que hay en la ciudad, no les importa si tú te esfuerzas por separar tu basura en orgánica, inorgánica, plásticos, vidrios. Porque al fin y al cabo, cuando ellos vengan, van a agarrar toda la bolsa y la van a tirar y la van a revolver. Entonces, yo creo que la mejor manera es ir tú mismo a los lugares de recolección o a los lugares de reciclaje. Porque es la única manera, porque sin duda el sistema de recolección de basura también es muy malo. Y la limpieza, ni qué decir. Y bien, ya que escucharon hablarme acerca de todo lo malo, de todo lo negativo, ya me quejé, ya me enojé, ya me puse eufórica, es turno de hablar de lo bonito, de lo bueno, de lo que más me gusta de Yucatán y de la ciudad de Mérida. Recuerden que este video es para que tomemos conciencia acerca de todo lo bonito de lo que les voy a hablar ahora y cómo esto puede verse afectado por todo lo que ya les conté. Así que bueno, vamos a comenzar. Número 1. Somos un estado con muchísima cultura. La verdad es que Yucatán y Mérida tienen muchísimo que ofrecer a los ciudadanos locales y a todos los turistas que nos quieran visitar. Fuimos nombrados este año nuevamente como Capital Americana de la Cultura. La primera vez fue en el año 2000 y ahora en el 2017. Esto quiere decir que somos un estado muy rico en cultura, arte, apoyo a estos mismos y que aquí de verdad es que no te aburres. De lunes a domingo hay muchísimas cosas que hacer y si te aburres es porque no has buscado bien y no estás pendiente de la página de Pies Viajeros. La gente en serio está interesada en participar. Muchos conciertos que han sido gratuitos o no ves filas de las personas que quieren su boleto y toman fotos en redes sociales y lo comparten. Y están orgullosos. La verdad yo me siento muy orgullosa de que en mi ciudad hay tantas cosas que hacer. He tenido la oportunidad de visitar otros estados y veo que no hay el mismo apoyo, no hay la misma emoción de la gente por participar en todos estos eventos. Así que si vas a visitar Yucatán, si vas a visitar la ciudad de Mérida, ya sabes que tienes unas actividades increíbles para realizar y no te vas a aburrir. Número 2. Edificios coloniales mantenidos. La ciudad de Mérida y Yucatán tiene tesoros arquitectónicos muy pero muy bonitos y sobre todo que son cuidados y que tienen un servicio de mantenimiento continuo. Tú puedes encontrar desde edificios coloniales, de la época porfiriana, perfectos para tomarles fotos que te van a impresionar en Paso de Montejo. Hay un montón. Hay iglesias góticas en la ciudad y en diferentes pueblitos que están súper, súper bonitas. Así que creo que igual es eso que me hace sentir tan orgullosa. O sea que mantenemos esa cultura, esa historia. Porque ir a otros lugares donde lamentablemente no se le tiene un cuidado ni una preservación a los edificios, a las casas. Pero bueno, aquí en Yucatán podemos estar orgullosos de que los edificios coloniales van a estar preservados durante muchos, muchos años. Número 3. La gastronomía. Sin duda los platillos típicos de Yucatán son deliciosos y lo mejor es que dividimos los platillos por días o por temporadas. Es decir, los lunes son de frijol con puerco, los domingos son de cochinita pibil o en cuaresma se come brazo de reina. En día de muerto se come el mugbipollo o el pip. Entonces hay una variedad increíble de platillos para todos los gustos, desde postres, dulces, salado, hay de todo. La verdad es que cuando vengas aquí prepárate para romper la dieta porque te van a encantar. Y la verdad es que resultan ser platillos deliciosos y muy populares. Número 4. La gente es muy amable. Todos los viajeros que se han contactado conmigo y todos los turistas me dicen lo mismo una y otra vez. La gente en Yucatán es muy amable. Y efectivamente es verdad. Aquí estamos felices de poder recibir a turistas nacionales e internacionales en cualquier temporada. Es que estamos acostumbrados a ver a muchísimas personas extranjeras o turistas todos los días en el Centro Histórico. Paseando en Paseo de Montejo, preguntándonos, ayudándoles, tomándoles fotos. Yo creo que sí, mucha gente está fascinada con servir y dar a conocer la ciudad tan bonita de la cual están tan orgullosos. A personas que se toman el tiempo de quizás no visitar otros lugares como más populares del extranjero. Y se vienen aquí a una ciudad colonial muy pero muy bonita. Créeme, la gente está lista para recibirte con los brazos abiertos. Te vas a encontrar con gente muy cálida, con gente muy amable. Te vas a divertir muchísimo. Así que ya lo sabes. Y bien, piecitos, esto fue todo por el video de hoy. La verdad es que me ha servido muchísimo para reafirmar el amor que le tengo a mi ciudad y a mi estado. Tenemos muchísimas cosas buenas y hay que tomar mucha conciencia de las negativas que están opacando todo esto. Vamos a reflexionar, vamos a pensar, vamos a pedir a las autoridades que hagan algo para resolver esto. O nosotros mismos vamos a poner nuestro granito de arena, dejemos de quejarnos y vamos a ponernos a trabajar y a mejorar nuestra ciudad. Si el tema te gustó, si tienes alguna anécdota, si tienes algo que decirme, si quieres opinar, vamos a dialogar, vamos a platicar, déjamelo aquí debajo en los comentarios. Mi nombre es Andrea Carrillo y me dio muchísimo gusto platicar contigo en un video más. Así que yo me despido y recuerda que mis pies viajeros te llevarán a donde tú quieras. Hasta la próxima. Chau.